...de nuestra autoridad, conviccionada en la mañana para la artista Ritia Plata, principal nación de sus bandadines, desde el ciudadano. Libre de ropa, este es el oficio de ropa para todas las familias, todas las semanas de novedades, fin y por los intros locales, tenemos un amplio surtido de movil, trabajamos con todos los tazos, tazos especiales, también con traza, partida, bolso, mochila, gorra, y muestra la soma número 2, opción. Mirá que leyenda, por Dios, impresionante. Es la reina que tiene Cabón Mayor. Una bella niña. Vamos, vamos, chicos, vamos, vamos, moviendo, moviendo. Les muestran porque ustedes, yo sé que lo hacen mucho, muy bien. Ahí me gusta. Alemía, alemía en los córnosos. Bueno, ahí ya va junto a la forma de show. Bueno, ya vamos con ellos, que voy a levantar. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Estamos en el programa para la temporada de invierno, 2017. Vecita la moda en un solo lugar. Relegiamos a ti, de la grito, y de la grito. Señores, en el medio como seguís pensando, esperamos fricte a la plaza. ¡Vamos, hombre! ¡Feliz aniversario! J.C. Producciones. y de los mejores de este tipo humano, Juntas y Sonido. Con Barça y Kaomachou, nació hace 71 años en la localidad del Ingenio San Juan. Recesita a la ciudad, a la banda de los ríos, allí en esta pasada lucha alegría, Kaomachou, la ha gustado a la villa tratando de mostrar toda la fuerza y el cariño, el vicio y el color que no se caracteriza. Con esa, con otra tarde, el cariño integrante, reconocido en casi todos los ciudadanos, en este 2017, en la ciudad de Fama, Isabel, en la área de otros ejes de Moca, Santa Ana, García Fernández, la Obrano, Isabel y la Provincia de Santa. Esto es, y seguirá siendo, con Barça, Kaomachou. Agradeciéndoles a las chicas, a este colorido, agradeciéndoles por estar presentes en los tercer corso participativo organizado por esas nuevas personas que están allá, al frente, al frente del escenario, tres monstruos, tres grandes amigos, de donde dicen lo hacemos, lo cargamos. El colorido y la pluma, se hace presente, el show, y Kaomachou. ¡Qué bueno! ¡Qué lindos que son las monstruos! La sonrilla contagia en todo el mundo. Yo creo que ya se está preparando la próxima delegación a Correa Raúl. ¡Comparza! ¡Kaomachou! ¡Vámonos para atrás! La caja de corazón. Bueno, la verdad que está para quedarse, a toda alta hora del marco. Bueno, claro, disfrutando de Ernest, el gran desfile que tiene esta compañía. Bueno, Juan, el artiguiente, la verdad que está bien, se viene. Ya que se de corazón. Muchísimas gracias para la comparsa Kaomachou. Muchas gracias por esa delicadeza, por esa responsabilidad desde hace muchos años, llevando alegría a los distintos esfuerzos de Portia Argentina para el amor y su gente. Muchas gracias. ¡Suscríbete! ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Qué tal de la bailarina! ¡Qué bailarina! ¡Qué bailarina! ¡Qué lacros! ¡Qué linda! ¡Qué le decimos gracias! Muchísimas gracias de corazón. ¡Qué lindo! ¡Qué hermijo! ¡Qué le decimos! ¡Qué hermijo con todo y su amor! ¡Qué hermijo! ¡Muchísimas gracias! a la gente de comparsa la honra son para esa reina trans belleza, hermosa, venida miren que bella aplausos aplausos la verdad es que hay que ser hermosa para que este chico la sorpresa la verdad es que a todos y seguramente la familia que tiene la posibilidad y agradecerle a todos bien ahí ah, como chico bien ahí ahí tenemos casamento bien ahí comparsa que viene la siguiente comparsa gracias la gente de comparsa la honra show ya que gira